¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile y hoy te voy a decir cómo recolectar las 6 piezas del mapa para que te dé tu recompensa, ¿ok? Y esto es sumamente fácil de hacer, yo lo acabo de hacer y no puedo creer lo fácil que ha sido, pero bueno, cuando desbloqueamos nuevas zonas de este mapa nos van dando pistas para saber dónde tenemos que caer para recoger las piezas del mapa, ¿ok? En esta pista ya nos dicen cómo hacer esta misión, estos puntitos rojos que ves aquí son enemigos, tú lo que tienes que hacer es caer en esta zona, después matar a esos enemigos porque esos enemigos tiran las piezas de rompecabezas, tú tienes que recogerlas para después introducirlas en esta computadora que está aquí que es de color amarillo, para que puedas introducirlas solamente tienes que acercarte y darle click, ¿ok? Pero bueno, ya te sabes la teoría, ahora vamos a la práctica para que te diga cómo hacerlo, estamos en una partida de Battle Royale, justamente tienes que caer aquí, ¿ok? Abajito del campamento tienes que caer y como puedes ver es un lugar con unas casitas, hay enemigos obviamente, aquí tuve que matar a los enemigos primero para recolectar las piezas, ¿no? Aquí pude matar a este, que me agaché, muy bien, perfecto, lo maté y yo creo que te voy a adelantar cuando ya mato a los enemigos porque eran bastantes, pero bueno, ya aquí estamos, ya lo maté y ahora sí, estas personas que están aquí tienes que matarlas, ¿ok? Como puedes ver son estúpidas, no se mueven, entonces una vez muertas les das aquí y empieza a buscar las piezas del mapa, ¿ok? Ahí tenemos una, tienes que hacer esto varias veces hasta que te toquen las seis, ¿ok? Esta persona tenía otra, pero ojo, puede ser que en otra partida te den piezas repetidas, ¿ok? Así que tienes que hacer este proceso varias veces hasta que tengas las seis piezas. ¿Cómo sabes que tienes las seis piezas? Bueno, aquí me estaba matando a uno que lo pude matar porque soy pro, pero bueno, vamos a pasar a cómo saber si ya tienes las seis piezas, ¿ok? Tienes que irte a esta computadora que está aquí, pero mira este Setup Gaming, Dios mío, que tiene una computadora potente, aquí se echan unos buenos, este, Cosmobiles. Le das aquí en el botón de verificar y cuando carga la pantalla, ¡pum! Te dice mágicamente las piezas del mapa que tienes, Dios mío, los gallos. Pero bueno, una vez que tengas todas las piezas, como es en este caso, maté a este, pero bueno, yo no sé para qué lo maté, si ya tenía todas las piezas, ¿ok? Cuando tengas las seis piezas, le das aquí en buscar, te tarda unos segunditos y ¡pum! Ya tenemos el rompecabezas, el mapa hecho, te da loot, ¿ok? Te da un poquito de loot, te da un chaleco, una placa y modificadores, ¿ok? Así que, con esto, ya sabes cómo hacer la misión, es muy sencilla, matas a los enemigos, recoges las piezas y las pones en la computadora. Y ya por último, aquí te da la recompensa. ¡Woo! Tenemos el marco, Dios mío, me hubieran dado otra cosa, una skin por lo menos, pero bueno, ya tenemos las piezas de rompecabezas, ya me puedo ir a la cama a dormir. ¡Suscríbete, por favor! Pero bueno, ya terminamos esto, te voy a enseñar cómo se ve el marco, que para mí no me gustó, la verdad. Pero bueno, aquí lo tenemos, es un poquito rojo, azul y bueno, ahí lo tenemos por si te gusta a ti. Pero bueno, cracks, ya terminamos, espero que el video te haya gustado y te haya servido. Si fue así, puedes suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!